Ángel Cabrera está en estos momentos compitiendo en los Estados Unidos en la gira del PGA Tour. El abogado de Cabrera dice que el golfista no tenía prohibida la salida del país y presentó un pedido de mantenimiento de la libertad. Cuando viajó en el mes de julio no había ninguna comunicación de la justicia que le impidiera nada. Él viajó a participar como lo hace habitualmente, a participar de la gira y en el medio de esto tomamos conocimiento de una nueva causa en donde se le han imputado unos nuevos hechos de desobediencia a la autoridad y en función de eso se libró una orden de detención, el fiscal libró una orden de detención. ¿Dónde se encuentra Cabrera hoy? Cabrera se encuentra jugando un torneo de golf en los Estados Unidos. ¿En qué lugar? No les sabría decir exactamente, creo que es en Colorado, pero no sé exactamente. Pero es verificable a través de la página del PGA Tour del Champions. Incluso ayer debutó con un muy buen score, así que bueno, está compitiendo allí. ¿Él tenía una orden de no ausentarse del país? No, no tenía esa orden. La justicia si bien lo pudo haber hecho, pero en el momento de que se le otorgó la libertad por parte de la fiscalía, que se le mantuvo la libertad, no se le impuso ese condicionamiento. ¿Él podría presentarse en estos días? ¿Teniendo en cuenta que ha sido solicitada su presencia por la justicia? No porque existe una imposibilidad material en el día de hoy, no hay vuelos, es decir, no hay vuelos regulares para que lleguen a la Argentina. El aeropuerto de Ezeiza está cerrado hasta el primero de noviembre. ¿Y cómo hizo él para salir del país? Porque existía un vuelo de línea que salió de Córdoba y que le permitió ir a viajar a los Estados Unidos.